¿Qué pasa con la instalación? Los siete hospitales móviles que habían sido comprados. Nosotros que tenemos vasta experiencia en el mundo, bajo nuestras otras cruces rojas en el mundo, sí tenemos una vasta experiencia en este tipo de temas, es más que también con hospitales móviles, de inicio dijimos que sí, que lo podíamos hacer. Esto nos conllevó a activar a todos nuestros expertos en el tema, tanto nacional como internacionalmente, porque para nosotros esto es un tema y sigue siendo un tema muy serio, y la organización es una organización muy seria, muy responsable en todos sus actos. Desde el inicio pedimos varios requerimientos, entre ellos fue el contenido, el listado de estos hospitales, qué equipamiento traía, qué marcas, qué cantidades, qué insumos. ¿Ese listado se lo pidieron a INVEST? Sí. Cuando ellos le solicitaron ustedes la opinión. Claro, porque de eso dependía de que nosotros trabajara en el modelo de gestión que íbamos a seguir en la gestión de estos hospitales. Porque no es fácil, en tiempos normales, hacer modelos de gestión, se tarda mucho tiempo uno en hacerlo y saber qué es lo que se va a hacer. En este caso nosotros calculamos que en cinco semanas podíamos tener un proceso de modelo de gestión y esas cinco semanas previas a que vinieran los hospitales era la contratación de enfermeras, de médicos, hacer esquemas de intensivistas para la atención de personas que ocuparan cuidados intensivos. Pero todo esto pasaba por la información requerida. Tuvimos varias reuniones, no nos dieron la información requerida y para nosotros los tiempos se fueron cerrando. Desde la contratación de médicos y enfermeras, hoy día muchos de los medios están haciendo campañas para la no discriminación de estos médicos. Hay muchos de los médicos y enfermeras que no quieren trabajar, o sea, no los que están trabajando, ellos están trabajando y son de todo corazón loables en todo este proceso que están haciendo. Pero hay otros médicos que no están trabajando, que no quieren trabajar en este tema de COVID. Esas ventanas se han cerrado bastante. Aparte, esto nos conllevaba ver todos los suministros de bioseguridad, ver empresas locales, ver empresas internacionales para estar listos en ese momento. ¿Y qué proceso vale el modelo de gestión que usted presenta? Todo eso tiene que estar en un proceso de modelo de gestión y saber cuánto le iba a costar al gobierno. No, no teníamos un cálculo porque hicimos algo... ¿Y nos pidieron este cálculo, un total? Nos pidieron en alguna medida, pero nosotros lo hicimos muy global, pero también esos son temas específicos. Pero también, bueno, nunca nos dieron esta información y como organización seria y responsable, que es la Cruz Roja, mejor decidió en desligarse en este aspecto, en el sentido de la gestión de estos hospitales. Y digo de estos hospitales porque estamos trabajando con otro tipo de temas, con el mismo sistema de salud pública, tenemos otros convenios con el tema de migrantes retornados, pero como organización seguimos trabajando y nuestras ambulancias siguen transportando personas desafortunadamente ya confirmadas con COVID u otras sospechosas de COVID. Y seguimos dando todo ese servicio. Nuestros más de 5 mil, 4 mil voluntarios a nivel nacional estamos activos. Esta es una organización basada en el voluntariado. Nuestras posiciones en esto, en nuestro comité ejecutivo y a nivel nacional, todos los presidentes voluntarios, somos voluntarios. José Juan, ¿hace cuánto el gobierno les solicitó las recomendaciones de ustedes? ¿Y desde hace cuánto están esperando esa respuesta? Las solicitamos desde el 20 de marzo para que nos dieran estos requerimientos. Y nunca nos lo dieron, pues esa fue nuestra decisión. Quizás también algo que, y les agradezco a ustedes que reaccionen a esta noticia, porque también nuestro deber es informar. Si bien es cierto, nuestro accionar como organización es no confrontar, pero también un rotativo de la semana pasada ellos mencionaban de que nos habían sacado y que iban a buscar mejores gestores, cosa que no es así, ¿verdad? Y siempre hay que hablar con la verdad en estos aspectos, porque la seriedad de las organizaciones lo representa también sus miembros y debemos de seguir trabajando. Nosotros como organización estamos preparados para seguir trabajando no solo en estos temas, sino en otros de los que verdaderamente conocemos. ¿Usted cree que al pedir todos estos requerimientos, ustedes como organización, como institución, el gobierno haya declinado tomarlos como gestores? Yo, bueno, nosotros decidimos en este tema ahorita no hacerlo y, por supuesto, si bien... ¿Están esperando la respuesta de...? Claro, entonces porque esto hay que prepararse con mucha anticipación, no, no... Y si bien es cierto, sabemos que estamos en emergencia, los tiempos son cortos, de eso conocemos mucho en el manejo de emergencia. Lógico, no conocemos tanto como este tipo de emergencias, como pandemias en el mundo, pero tenemos miles de personas en el mundo como Cruz Roja y Media Luna Roja que han adquirido experiencias y tienen experiencias en estos temas. ¿Hay un costo real? ¿Tienen un costo real o un estimado de cuánto es el cálculo de... No, no tenemos... No, no tenemos un costo real, pero... O sea, hay hospitales en el país que los presupuestos, el mismo presupuesto del hospital escuela anda casi por millones de lempiras, mil millones de lempiras, o sea... Y en otro... Pero es otro tipo de hospital, con especialidades y otro tipo de situaciones. Sin duda, para nosotros, esa es la noticia, sin llegar a otras situaciones, estamos como organización preparada para ayudarle a todo el hondureño que lo requiera. Es decir, que de que ellos les vuelvan a solicitar una recomendación, la posición de ustedes sería, pues, apoyar siempre la causa. Es nuestra obligación como organización humanitaria. Si no, no tendríamos razón de existir, porque en nuestros principios fundamentales, que los llevamos fielmente en temas de neutralidad, imparcialidad, pero somos auxiliares de los poderes públicos en las acciones humanitarias. Y los poderes públicos son el mismo gobierno central, gobiernos locales, patronatos, empresa privada. O sea, si es nuestra obligación, si nos consultan o que podemos aportar algo para el beneficio de Honduras, lo tenemos que hacer, es nuestra obligación.